¡Lunes violento de aceleración constante! Yo soy Ariana Suárez. Yo, Aleria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a U News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Otro muerto más. Asesinan a ex reina de belleza mencionada en el caso Metástasis en Quevedo. Minutos antes había colocado su ubicación en un post de Instagram. Horror puro y simple. Vuelve la luz colombiana. El presidente del país vecino, Gustavo Petro, anunció que volverá a vendernos energía. Por nuestra parte, Roberto, el estimulator, dice que lo va a considerar. Y vamos a encamarle a Glass. El presidente Novoa está estrenando un puente y decidió darse el tiempo para lanzarle una indirecta bien directa. Quisiéramos iniciar el noticiero con noticias menos horribles, pero estamos en Ecuador y no en Suecia. Cerca del mediodía de este domingo se escucharon múltiples disparos en una cevichería en una plaza comercial en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, que acabaron con la vida de una persona. La víctima era Landy Párraga, de 23 años. El domingo por la mañana, el horror golpeó Quevedo, provincia de Los Ríos. La modelo emprendedora y ex reina de belleza, Landy Párraga, fue asesinada mientras estaba almorzando en un conocido restaurante de su ciudad. Párraga tenía 23 años y había sido candidata a Miss Ecuador. Pero, ¿por qué? La ex reina de belleza fue nombrada en uno de los chats entre el narcotraficante Leandro Norero y su abogado Eli Berangulo. Norero repitió varias veces que el nombre de Landy Párraga no podía parecer relacionado con él, ya que el mundo se le venía encima. Así es, Párraga era mencionada con nombre y apellido en los chats del caso Metástasis, para ser exactos en los diálogos entre Leandro Norero y Eli Berangulo. Según estos chats, Párraga habría conocido a Norero y hasta tendría vínculos con el expresidente de la Asamblea, César Litardo. La densidad de este caso va tomando matices cada vez más oscuras. Pero hay una luz al final del túnel, una luz colombiana. Al parecer, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en Twitter que va a volver a vender la energía a nuestro país. Eso, desde luego, nos viene bien, tomando en cuenta que el ministro de Energía, Roberto Luque, viene anunciando que el sistema eléctrico nacional está en crisis, no solo por la falta de lluvias en las hidroeléctricas, sino que también por falta de mantenimiento y el completo abandono de la infraestructura, que data en algunos casos de 2015 y en otros desde 2018. No obstante, Roberto, que el que estimula nubes, y eso es cierto, habló sobre la posibilidad de comprar la energía a los colombianos. No hemos comprado energía, pero he tenido hoy día en la mañana una llamada telefónica con el ministro de Energía de Colombia y ellos están abriendo la posibilidad de podernos vender energía. Miren, yo no pido mucho, me conformo con tener un servicio clásico, esencial, como la energía. Ustedes verán si les interesa lo suficiente arreglar el problema ahora o esperar a la campaña presidencial. Pero el presidente está hablando, estrenando puentes, pero sobre todo, hablando. ¡Ya, güey, por favor, idiota! Novoa ha estado intenso estas últimas semanas, entre que ganó una consulta, pero no en las dos preguntas que quería, y entre que los apagones siguen. El precio ha estado bien ocupado, así que hoy, mientras entregaba un puente en la autopista a Loac Santo Domingo, se dedicó a lanzar indirectas al más puro estilo de una sabatina. Y a la gente que le hizo tanto daño al país, en la cárcel, y en la cárcel de máxima seguridad, en La Roca, no en lugares donde pasan como si es que estuviesen en vacaciones. Si tenemos gente que ha sido transferida, pues estaban sin pelo, ahora tienen pelo, tienen aretes, tienen un poco de cosas. ¡Chuta! ¡Qué misterioso el Dani! Me pregunto a qué Jorge Glass le habrá dedicado esa carcelaria indirecta. Es un misterio, muy misterioso. En todo caso, me imagino que la misma cantidad de tiempo le va a dedicar a los muertos acelerados que hemos tenido en los últimos meses, ¿verdad? Ustedes vayan a tratarnos bonito dando like, comentando este noticiero. Y te hagan un buen lunes, así como este amiguito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.